Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el conjunto británico Williams. Bueno, como sabemos, Williams también va a contar con su propia película, porque como sabemos, el mundo de la Fórmula 1 continúa sumando material cinematográfico, porque como sabemos, recordemos que hace unos pocos años atrás se filmaron dos películas relacionadas con la Fórmula 1, una llamada Rush, Pasión y Gloria, que aunque no se estrenó acá en Chile, me gustaría poder buscarla, y otra llamada Cena, que es una película documental basada en la vida del fallecido tricampeón brasileño, y bueno, entre otras producciones, y bueno, recordemos que la película Rush, por ejemplo, relataba la lucha por el título del año 1976, si no me equivoco, de los pilotos el británico James Hunt de McLaren y el austríaco Ferrari Niki Lauda, y bueno, espero que esta película de Williams tenga éxito, me gustaría poder que se estrenara acá en Chile, y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chau.